...de nuestro self, ¿cómo lo tomas? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo vivís esta final que nada más y nada menos tiene justamente todo eso, ¿no? Y toda esta gente que hace el show. Sí, no, la verdad que muy contentas. Es a esto a lo que vinimos, siempre apuntando lo más alto posible. Sabemos que tenemos un plantel para competir, siempre obviamente respetando al rival, nunca nos confiamos, siempre nos aseguramos de nuestro juego, haciendo nuestras cosas bien y después, bueno, que el juego fluya. La verdad que toda esta gente que está acá hoy, imprescindible para todos nosotras, sin el apoyo de todos, no sería posible. En estos momentos, ¿qué es lo que te deja este partido? ¿Estos dos duelos espectaculares? No, la verdad que es algo que no puedo explicar. Es mi primera final que voy a jugar como titular. Como titular, va a ser la primera final para La Rioja, que eso me pone más contenta todavía y creo que es lo que más emoción me pone. Porque además, hace muchos años que un equipo del interior no llega y menos de esta zona. Así que la verdad que son inexplicables las palabras que puedo poner ahora. Ahora, cerrás los ojos, te ves en la final. ¿Qué es lo que sentís al saber, no? Que vas a estar con nada más y nada menos que con figuras como mi Sosa? No, la verdad que, a ver, siempre he ido la trándola. Yo sé que todas acá aprendemos mucho de ella. Hay un montón de jugadoras grandes también que entre todas nos ayudamos. Somos muy chicas y otras que también son muy grandes. Pero bueno, también son un ejemplo a seguir para todas nosotras. En la final, bueno, hay que jugarla. Nosotras nunca ponemos expectativas sobre el rival. Siempre vamos al 100 en todos los partidos, en todos los sets. Así que vamos a ir a lo mismo con la final. No sé ahora quién ganó la otra semi. Ahora, tenés muy poquitos días. La verdad que son partidos muy encima. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo trabajan? ¿Y cómo lo descansan la vida? No, bueno, la verdad que venimos manejando las cargas bien. Estamos todo el plantel de 10. Salvo, bueno, un caso de Eden, que es algo normal. Pero después del plantel todo de 10, las cargas las venimos manejando súper bien. Sí, son viajes largos. Pero que, bueno, la verdad que a la hora de jugar una semi o una final no existe tal esposa. ¿Cómo invitarías o cuáles serían tus palabras para que siga la gente apoyando a las naranjitas en esta final histórica? Bueno, la verdad que, primero que nada, que es la primera final que va a jugar el SEF, que va a jugar un equipo de esta zona con esta magnitud de gente que está viniendo. La verdad que a nosotros nos ayuda un montón, un montón, porque también pasa que siempre se juegan equipos de Buenos Aires, de Capital, que tienen su hinchada y demás. Así que nada, les pedimos a toda la gente que nos acompañe, que nos siga, que cada mensaje de aliento y de apoyo nos va a servir. Muchas gracias. No, ustedes.